¿Cuándo no sabemos si tu hermana está viva o muerta? No, 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 padre. ¿Entonces de qué tanto te ríes? No, de nada, Rosendo, de nada. Ya déjalo en paz. Solo los bobos se ríen de nada. Padre. ¿Qué? La directora de la escuela quiere hablar con usted. ¿Qué? ¿Por qué? Contesté una pregunta que me hizo a mí y... ¿Pero tú qué eres? ¡Ay, caro! ¿Ahora? Lo único que me faltaba. ¿Tener que ir a hablar con tu directora? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué bueno que Mónica no está aquí! Así no tiene que sufrir como nosotros.